Y miren, si nos trasladamos a Cabarete, la número 6, vamos a encontrar una situación un poco compleja a raíz de las deficiencias que dicen están presentando las autoridades con relación al suministro suficiente del desayuno escolar para estudiantes. Algunas madres se desesperan porque algunos de sus hijos no quieren o no quieren comer los alimentos o en ocasiones manifiestan que no le han dado porque ha sido insuficiente. Una situación que indiscutiblemente tiene que ser corregida, tiene que resolverse, porque de lo contrario va a desvirtuar ese espíritu tan serio que se le impregnó a esos programas importantes, desayuno escolar, almuerzo, merienda, tandas extendidas, que hay que decir que sin lugar a dudas que el gobierno pasado en esta parte ha tenido una gran visión y que por tanto ha tenido que ser continuada por el gobierno que lo ha sucedido, que es el de Luis Abinader. Pero creo que el Ministerio de Educación está llamado a revisar y verificar qué es lo que está pasando en este sentido. Este video que vamos a colocarle a ustedes, vamos a decir nuestra posición, lo que conocemos en ese tipo de casos al final. El Ministerio de Educación El Ministerio de Educación Está bien, no es el asunto, entonces todo el tiempo va a ser lo mismo. Los muchachos no les gustan esa comida porque tenemos que ser conscientes de que la comida antica no está buena, porque yo tendría que venir a probar y yo creo que tampoco me la voy a comer. Yo la puedo dejar pasar y hablamos, si usted civiliza la mente lo hace. Oye, yo voy a llevar a la niña al colegio, Adriano. Y ven aprobada. A eso. No, yo voy a llevar a la hora al Cádiz. Con esa actitud yo no puedo pasar. Pero que si hace rato le estoy diciendo yo al puertero que me abra la puerta, por favor, y tengo rato allá afuera. Tengo hasta un abrigo. Es que yo sé que no hay comida, ¿por qué? Entonces, ¿qué hacemos con esa comida a la moto? Pásale. 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 ¿Cómo es él? Bien estresado. No, no es fácil. ¿Tesna? Pásale. 0'37. 0'1. 0'5. 0'5. 0'81. 0'5. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bien. Tenemos una situación. Como ustedes saben, la comida se terminó. Quedaron unos estudiantes que no alcanzaron la copa. Dentro de los cuales están jóvenes aquí. Se está cocinando para los que se quedaron. Se está cocinando. ¿Se está grabando? Sí. No voy a pagar mi celular. No me importa. ¿Tú sabes lo que pasa, Risaya? Eso es mi teléfono. No me importa. Ese es mi teléfono. Hay un sistema que ellos no comen la comida de aquí. La otra vez, Mayron, ayó la comida. Una cucaracha. Entonces, Mayron también se me es tóxico. Yo no quiero que ellos se comen la comida de aquí. Por eso yo le traigo su comida. Entonces, él me dice que es mi expresión. No es mi expresión. Si yo tengo rato en el sol para tocandole al puétero, por favor que me abra la puétero. Y el que no es que no. Que el director dice que aquí uno se va a traer comida y se va a abrir puétero. Entonces, ¿qué uno va a hacer? Va a racionar mal. Por más que uno quiera ser gente civilizada. Si tengo rato en el sol ahí parada. Siéntate. Vamos a hablar. No, yo no creo que me sienta. Estoy súper estresada. De verdad. Vamos a hablar con claramente. Bueno, nosotros, como institución, somos peores. Y seguimos cortas. Usted sabe que desde el Ministerio de Educación se nos ha instruido de que en igualdad escolar existida no se permite la comida. Eso no viene de nosotros. Si usted, como usted dice, encontró algo o lo que sea, el deber es comunicar con la dirección. Para que la dirección reporte la persona que cocina y que se haga una investigación. Nosotros, en realidad, seguimos alineamiento del Ministerio de Educación que dice que no es permitido traer comida. A sabiendas, si tú tienes una condición de salud que nos amerite por un médico que nos establezca ver que él no puede comer esto, 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 esto y esto. Nosotros lo entendemos. ¿Qué hacemos en ese caso? Nosotros te permitimos que tú traigas tu comida a tu casa. Pero está prohibido el flecheo, como dicen, de que vengan padres, que vengan comida, que vengan motoconchos, que vengan a traer la comida. Porque a nosotros nos lo dan prohibido. Si tú no comes la comida aquí, se te permite que en tu mochila tú puedas traer la comida a tu casa. Pero no el flecheo de traer comida a la hora de la doce. Porque si se te permite aquí, hay que permitirse realizar un preco. Porque las reglas son para todos. Ok. ¿Y si ellos no comen esa comida? ¿Se van a quedar todo el tiempo con hambre porque hasta las 4 de la tarde porque el ministerio o X persona quiera? Nosotros seguimos al aislamiento. Eso usted puede ir al distrito directamente e investigarlo con ayuda y van a decirle a mí. Nosotros seguimos jóvenes y estamos acatados a seguir. Ya es decisión de ustedes el procedimiento que ustedes quieran utilizar. Pero eso es el riñamiento que nosotros tenemos. Y ustedes van a pagar todo el derecho. Si tienen algún problema de salud y al médico, tengan un certificado médico y con mucho gusto al restaurante. Y aunque no tengan problemas de salud, es que la comida, tenemos que ser conscientes. Ustedes dicen que la comida es buena. Hay muchos niños que se quejan de la comida. La comida es malísima. ¿Ustedes no van a la comida? No, ni creo. Porque mis hijos no comen en la calle y por eso yo no comen en la escuela. ¿Cuál es? Es la escuela, pero no importa. ¿Su comida de ustedes no la hacen aquí en el...? Esa es la que comemos. 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 No, yo no creo. Claro que sí. Pues mira. ¿Ustedes no comemos aquí? ¿Ustedes no hemos comido? Y hasta el momento no nos ha hecho nadie. Claro. ¿Va a ser feliz resto del día? Ya ustedes pueden saber, gente, que esta gente no aceptan que los muchachos, la mayoría de muchachos aquí, como ustedes lo ven, no han comido. Y dicen que los padres no pueden traer alimento a sus hijos a la escuela. Ya ustedes pueden saber, si permiten tanta sinvergüencería en esta institución, de que por una comida no te van a dejar venir. Ya ustedes pueden saber. Para que ustedes vean.